En Valdelinares llevamos muchos años enfrentándonos a la cara más dura del invierno. Nunca hemos temido sus ataques, porque sabemos cómo vencer a las más terribles nevadas y enfrentarnos a temperaturas glaciales durante meses. Si tenemos que tomar caminos imposibles, los tomamos. Somos 70 personas luchando año tras año contra las inclemencias del tiempo. No, ahora dicen que este invierno será de los peores. Prepárate, invierno. Un año más te estamos esperando. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Prepara tu coche para el invierno en Skoda. Únete a los 70 Guardianes del Invierno compartiendo este vídeo y ayuda a Valdelinares a conseguir un Skoda Scout. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!